Hola a todos, bienvenidos a mi canal y gracias por estar ahí. Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a contar cómo conseguir imágenes nítido-suaves. Término fantástico que me acabo de inventar. Pero en fin, ya sabéis, me refiero a esas imágenes que se perciben como nítidas y al mismo tiempo se perciben como suaves. Esto suele funcionar muy bien en todo tipo de fotografía y en particular en la fotografía de paisaje, aunque depende un poco de cómo sea nuestro sujeto principal. Ahora mismo os lo cuento, pero dejar que como siempre os diga que soy David García Irín, fotógrafo de paisaje en Galicia, un tío chalao por los faros y que tengo una web que se llama fotografiandofaros.com en la cual encontraréis contenido gratis y contenido de pago, además de información sobre mis servicios one to one y sobre mis talleres. Y ahora sí que sí, ya estamos listos, vamos allá con el vídeo. Bueno, venga, pues aquí tengo esta imagen. La verdad es que prácticamente ni la he procesado. Lo único que le he hecho es esto que se ve aquí en pantalla. Pero es una imagen tan agradecida que me va a servir así. Me la traigo a Photoshop y me pongo a ello. El momento para hacer esto que voy a hacer ahora sería hacia el final del procesado. En general, justo antes del viñeteado avanzado, que ya sabéis que tanto me gusta hacer. Hay que decir que esto de suavizar la imagen manteniendo cierta nitidez, hay varias formas de hacerlo. Y es bien cierto que dependiendo un poco de cómo sea vuestra imagen, será mejor hacerlo de una manera o de otra. Si os gusta este vídeo, puedo hacer otros haciendo esto mismo de diferentes formas. Empiezo por duplicar la capa. Y aquí le voy a aplicar un desenfoque. Filtro. Desenfocar. Desenfoque gaussiano. Y lo dejo en el entorno de entre 5 y 10. Estos son valores que me suelen funcionar bastante bien. Le doy a OK. Y esta capa voy a necesitar matizarla con una máscara. Máscara que va a ser de tonos medios. Así que me vengo al panel. Escojo medios tonos 2. Y la aplico. Se aprecia ahora que ha habido un desenfoque, pero que no se han cargado los bordes. Vamos a ver cómo había llegado y cómo está ahora. Básicamente hemos perdido el detalle fino de las piedras, pero seguimos viendo las líneas divisorias y tenemos un detalle bastante bueno en la cúpula del faro. Pero así este efecto no se acaba de ver fino de todo. Podríamos bajar un poco opacidad, pero hace falta algo más. Y ese algo más va a ser una curva. Y lo que voy a hacer es darle un poquito de caña a las sombras. También a las luces. Y bajar aquí un poquito en los medios tonos. Con lo cual, mediante el contraste, estamos consiguiendo una sensación de nitidez. La foto se me ha quedado un poquillo oscura. Podría trastear un poco más en esta curva para recuperar un poco la luminosidad de la foto, pero casi mejor lo voy a hacer en otro paso. Así que voy a añadir niveles. Comprimo esto un poco y recupero la luminosidad. Veamos otra vez cómo llegamos y cómo está ahora. Llegamos así y estamos así. Más de cerca lo vamos a ver muy bien aquí en la cúpula. Así es como llegamos. Y así es como estamos ahora. Si el suavizado nos parece un poco excesivo, es tan fácil como bajar la opacidad de la capa de desenfoque. Me vengo aquí y lo bajo un poquillo aquí. Y una vez más. Así llegamos. Y así estamos. Es decir, hemos utilizado el desenfoque y el contraste para conseguir esta sensación. Una imagen nítido suave. Ya os digo, puede hacerse de varias maneras. A unas imágenes le irá mejor de una manera, a otras imágenes le irá mejor de otra. Podemos ser más exagerados o menos exagerados. Podemos incluso intentar conseguirlo en Lightroom. Pero todo esto se queda ya para otro vídeo. Como siempre, espero que os haya resultado interesante. Si es así, dale al like, suscríbete si es que no lo estás ya. Y vete corriendo a fotografiandofaros.com y regístrate. Una vez más, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.